El caso de Adair es un chico muy interesante que yo tuve la oportunidad de verlo gracias a Alianza de Fútbol. De allí surgió de inmediato una inquietud por invitarlo a Morelia. De inmediato no se pudo quedar porque él tenía que acabar de cumplir su ciclo escolar. Me invitó el profe Memo Archiga y vine y hice las cosas bien en las visorías y tuve que regresar para terminar la high school allá. Posteriormente se integró ya con nosotros, pasados seis meses, y bueno, el resultado es que ahorita está aquí con la segunda división y tratando de forjar un futuro. Un jugador que en su persona es muy callado, muy tranquilo, muy trabajador, tiene habilidad, es inteligente para jugar al fútbol, tenemos grandes expectativas para él. Lo más difícil, los sacrificios, estar afuera de mi casa y la familia, todos los amigos, toda mi gente de allá, ellos siempre me apoyaron, hasta me compraron zapatos y los mandaron. Son jugadores muy disciplinados, entonces es la parte que a nosotros nos llama la atención y que se amplía nuestra gama de posibilidades de captar jugadores. Las visorías son gratis y todo, mi familia no es de tanto dinero y eso sí me ha ayudado mucho. Desde que nací pues quería ser profesional en México, poder trabajar con un equipo profesional todos los días y seguir mejorando, y yo creo que sí hemos mejorado mucho desde que llegué. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana y simplemente llevarlo paso a paso para poder aspirar a ese sueño que empezó en Estados Unidos y que hoy lo tiene que cristalizar acá en México. Nada es imposible, yo siempre pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que es, nada más es el trabajo y los sacrificios y aprovechar las oportunidades. Gracias por ver el video.